de los organizadores que van a premiar en este momento a el campeón y subcampeón a escuchar lo que dice para la premiación de el campeón en esta oportunidad en representación del señor alcalde pues queremos aquí y aún aquí al equipo ganador así que a usted como representante de su equipo pues le damos ahí sí que de verdad las gracias gracias por venir a participar y también ahí por ser todos los cuerpos verdad pues así es el fútbol el fútbol pues es una gran diversión así es mi querido representante de su equipo pues muchos muchas felicitaciones aquí del parte del señor alcalde don y ángel y su consejo municipal pues felicitaciones y les vamos a dar aquí el primer lugar y reciba no sé si algunas palabras de usted y muchísimas gracias a todos los presentes verdad a los amigos que patrocinaron verdad en la unión americana muchísimas gracias saludamos ahí al comandante verdad y también a nuestros amigos que nos patrocinaron en la unión americana estamos muy contentos y felices que iniciamos las jornadas y estamos en este nivel gracias a dios se nos dieron las cosas estamos muy agradecidos con la municipalidad también y con todo esto que a dios gracias se nos dio la oportunidad y gracias a ello se obtuvo el primer lugar y muchísimas gracias a todos los amigos y que pasen una bonita tarde me agradeció también con el organizador de este campeonato porque gracias a él también se llevó a cabo todo esto y estamos entonces y le deseamos ahí una feliz feria a todos quienes se escuchan que nos ven en diferentes lugares bueno muchísimas gracias entonces ahí estamos también así mismo pues vamos a necesitar la presencia de aquí del representante del segundo lugar a ver para mí ha sido un gusto estar amenizando verdad de este las actividades deportivas en esta bendita tarde de veras que ustedes se dan cuenta que por dos años no se celebró la feria de santa maría magdalena pero gracias a dios este año pues ya lo hemos llevado a cabo y creo que es una bendición de dios verdad estar llevando a cabo la feria de nuestra de nuestra patrona santa maría magdalena y de veras gracias a dios verdad es una oportunidad y para mí es un gusto verdad de dar el premio el premio del segundo lugar bueno lastimosamente creo que tiene que ver un ganador verdad bueno creo que ambos somos ganadores y nos tocó nos tocó el segundo lugar esta oportunidad pero agradeciendo creo que principalmente a dios por permitir esta tarde tan bonita y creo que nuestra gente se llevó el emotivo lo que nosotros hacemos el fútbol y se adelante en el fútbol esto así es nunca termina gracias